Bueno, primero que todo quería comentarles que en este canal ya me decidí completamente hacer contenido como más amigable con YouTube o sea, en pocas palabras, este canal sí lo voy a monetizar y toda la cosa y voy a tener un canal secundario en el que sí voy a subir contenido de sustancias y de todas esas cosas así, medio underground, medio calética, ¿sí? que ese canal sí no va a estar monetizado ni nada, sino que es para que ustedes lo vean el canal, el link va a estar acá abajo o igualmente ustedes entran a mi canal y ahí en canales sugeridos aparece, ¿listo? resulta que cuando yo hace unos años hice ese video de mi experiencia cuando fui a la ELI, cuando fui al Bronx y todo eso ese video que hice inicialmente para ese canal que tuve en ese tiempo fue muy visto, ese video fue muy muy popular y la verdad ese video fue culerísimo, o sea, yo me ponía a ver ese video después de haberlo subido después de unos años, ya tenía, llegó a tener casi un millón de reproducciones ponía a detallarlo a verlo y yo decía, hombre, qué video tan mal hecho o sea, la edición era súper mala, me quedaba varios momentos en el video así callado así como, qué pedo, como que no sabía editar muy bien como que si ni quiera lo edité, o sea, fue un video de corrido totalmente entonces fue muy muy gracioso yo después de saber editar y saber hacer este tipo de cosas como verlo y saber que lo hice como tan mal, ¿si entienden? la verdad es que este video es como contarles nuevamente cómo fue yo haber ido allá y todo inició cuando yo estaba como en el colegio, cuando yo estaba morrito, la verdad tenía, estaba como en décimo creo que cuando fui la primera vez tenía como 15 años, pero entonces en ese tiempo yo tenía amiguitos que eran medio ñanquitas, ¿si? como en México les dicen a los chacalitos yo era medio chacalito y así con mis compañeritos así rudos y eso yo era medio el sanito de los medio ruditos, ¿si me entienden? como el que les ayudaba a pasar con los exámenes y todo eso pero pues eran mis amigos, ellos me defendían y toda la cosa el caso es que yo pues siempre he sido una persona muy curiosa como que siempre he sufrido de eso, como que, uy, quiero saber esto qué es o sea, así sepa que es dañino, así sepa que me puede hacer daño así sepa que eso me puede hacer mal como que me gusta experimentar, como que me gusta ver, uy, esto qué, o sea, esto cómo es cómo se trata, cómo se consume entonces yo me daba cuenta que ellos compraban digamos que su marihuana, sus sustancias en... como en el corabastos de los drogos, ¿si? entonces era ya en el Bronx, en la L que queda ahí cerca de un batallón militar bueno, queda sobre la Caracas metiéndose como hacia el lado de un batallón militar les voy a dejar ahí exactamente aquí a este lado donde era al frente del parque Tercer Milenio entonces yo una vez les dije como que, venga, yo quiero ir o sea, yo quiero ir a ver allá qué pasa, o sea, cómo es eso entonces ellos me llevaron tal cosa me acuerdo la primera vez porque, hombre, uff, qué nivel o sea, me acuerdo que estaba súper nervioso súper, súper nervioso y entonces ustedes se podrán dar la idea de un culicagadito, 15 años no tiene problemas en su casa, todo está bien simplemente le gusta probar cosas nuevas entonces fui tan... mi primera impresión me acuerdo que fue como, uff, verga muchos gamines, muchos así habitantes de calle las calles así llenas de basura todo así súper feo y muchos habitantes de la calle así re mal vestidos con mala cara se nota que no se bañaban a hacer resto pero yo, bueno, yo ganando de serio yo así dándome las uff no soy el más capo de los capos con 15 años cuando es que fui y caminé de tanta había algunos tipos en las esquinas para entrar a ese sitio como en la esquina de la L que se llaman los Sayas se les dicen los Sayas bueno, decían que eran como los que estaban ahí como pendientes de la seguridad y de que nos robaran adentro y de que adentro no hubieran problemas de mirar quiénes eran los nuevos que entraban si eran caras conocidas pues bien y si eran caras desconocidas era como que oye, ojo con ese man, este man nunca lo había visto, ¿sí? entonces eso era muy, muy difícil, digamos y muy, me lo ponía uno muy nervioso, bueno ya después de entrar fue como ver todo eso ver ese panorama ver como tanta gente ahí como en lo suyo como que realmente nadie nos prestaba mucha atención que digamos pues éramos hombres también yo no sé como como habrá sido para las mujeres nunca llegué con una mujer, nada pero supongo que era como muy difícil como muy tedioso como muy, uff, muy fuerte pero entonces ese sitio sí mantenía como sus reglas de convivencia adentro entonces adentro no podían haber problemas adentro nadie se podía pelear dentro de esa cuadra era prohibido y acarreaba, no sé como que los Sayas te llevaran y te sacaran o te hicieran alguna vaina que sabemos lo que son capaces de hacer o bueno, fuera el caso es que como que se manejaba como una especie de compañía ¿sí? entonces si tú tienes una empresa y tú tienes un producto y tú lo vendes tú lo que quieres es que el cliente tenga una buena experiencia comprando el producto ¿cierto? y si el cliente va a comprar ese producto y lo roban pues el cliente no va a volver entonces en eso se manifestaba como esa compañía esa empresa entonces como que iban a comprar tal no pasaba nada dentro no dejaban problemas todo era tranquilo no se podía ver ah no no podía entrar con gafas una vez oiga sí una vez sí me robaron pero no fue porque o sea no yo no dije nada a mí me dio como muchos nervios y eso pero fue un habitante de calle fue alguien así como muy muy palo y me quitó fue unas gafas fue como o bueno yo no sé es que fue chistoso porque yo tenía unas gafas y yo entré y luego como que me dijeron oiga que denme sus gafas que el salla quiera las gafas me dijeron así y yo fue como uch como así y yo iba con un amigo y él le dijo entregueslas entregueselas y yo como que y se las di y el man se las llevó pero yo creo que el man me cogió del pelo yo no sé si el man o sea si de verdad el salla quería mis gafas no sé a mí se me hace que no y el man me dio cara de pendejo y me las quiso quitar bueno y me robaron y me pusieron a perder y vaya otra cosa que me parecía muy curiosa era que en una cuadra habían ciertos bares habían exactamente tres bares específicos seguidos cada uno de uno de los equipos más representativos aquí en la ciudad digamos millonarios nacional y santa fe entonces estaban los tres bares así seguiditos y ahí estaban los barristas iban a tomar iban a fumar pero entonces cuando ellos estaban en la calle no pasaba nada no pasaba absolutamente nada como que no se podían realmente pelear ni haber riñas ni nada todo eso estaba como muy controlado otra cosa es que como entrando y uno dando una vueltica habían unas especies de sofás ustedes han visto esos sofás que dejan en la calle tirados que están así dueltos mierda así y habían unas especies de cubículos entonces tú ibas llegabas allá y en la entrada de cada cubículo había una persona con una con una taza llena de marihuana el resto de marihuana entonces tú decías no, dame tanto y te daba eso te pegaba eso y uno se entraba como a los sofacitos y ahí a fumar y era re casual pero fuerte o sea yo nunca llegué o sea aunque en ese tiempo no le daba mucho la gracia a fumar ni nada de eso no fumaba bueno ahorita tampoco pero mis amigos sí entonces era como yo vierlos y mientras lo pegaban y yo como mirando alrededor yo como tan que fuerte o sea yo si nunca hubiera fumado allá porque yo si me hubiera me viajado mucho 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 estando en un lugar de esos fumando no sé también llegamos a entrar a unos barcitos que habían habían unos billares dentro del bar y en las paredes como en el costado había puras máquinas así de tragamonedas de esas que de esas de los casinos que uno le mete la moneda y todo eso y había muchos ingredientes ahí como en las máquinas jugando no se da cuenta que todo lo que pedían así como en la calle todas las monedas iban a dar allá y eran felices así y muy fuerte la verdad porque pues ahí inmersos en eso también habían como unos bares así dentro de ese mismo sitio donde había los billares había como unos bares adentro y había unos como un cuarto exclusivo como para bailar o sea imagínense quién putas iba a bailar allá su madre y uno de mis amigos se iba a bailar allá como los sábados le veían el restrepo y se iba para allá y yo es que qué hijo de putas les pasa y la gente los pelados se iban para allá a bailar porque él me contaba y las niñitas y todo y yo era como en serio yo me sorprendía mucho yo decía como quién putas en su sano juicio iba por allá a bailar tenía que estar muy frito de la cabeza bueno que era seguro y toda la maricada pero no o sea digamos que la aire dentro era segura ese sitio pero al salir ese era el pedo ¿si me entienden? el problema porque había muchos gabines muchos ladrones o incluso te podía coger la policía y si habías comprado algo de eso pues te lo quitaban o te podían llevar de UPJ o algo así pero entonces lo que hacían era como pasarle si compraban mucho pasarle eso a algún habitante de calle y él lo sacaba como en alguna carroza en un costado o algo así y luego le entregaba eso a la persona que que pagó ¿si me entienden? le tenía que pagar entonces así sacaban grandes cantidades de de sustancias de allá contrario a lo que ustedes fueran a creer dentro si era como bien seguro hablando de nosotros los hombres hablando desde mi experiencia porque como que uno es siempre menos frágil ¿cierto? como que las mujeres siempre están como como son más digamos que indefensas no me gustaría decir eso pero si es verdad los hombres son muy aprovechados y y se sobrepasan mucho con ellas se aprovechan de su sexualidad ¿si me entienden? entonces eso es una mierda de parte de los hombres y eso era el 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 realmente como que no había mucho que temer realmente para uno siendo hombre y eso llegué a ir como ponganle que unas cinco veces ¿no? si como cinco veces cuatro veces lo que les dije nunca me pasó nada lo más grave que me pasó fue lo de las gafas que les comenté y ya y ya también llegué a ir con mis amigos al que se queda también cerca al parque tercer milenio pero sin cruzar la caracas y ahí también era como casual como que tú llegabas y comprabas y ya y te ibas bueno cabe resaltar que en este sitio se conseguía de todo absolutamente lo que ustedes quisieran la sustancia que quisieran si querían no sé armas o cosas por ese estilo todo ese tipo de cosas se conseguía allá también no necesariamente tú veías puros gamines y puros chirretes también entran gente como más no sé digámoslo en el sentido gomelo que gomelo es como más fresa como más bien vestidos como más niños de papi y mami también se veía no tantos pero se veía que también iban a mercar y a comprar supongo se le decía también la L no sé si ustedes se acuerdan que era porque tenía una forma de L tú entrabas acá está bueno ahí les voy a poner el mapita está como el batallón presidencial hay una cuadra y luego giraba otra hacia abajo ¿sí? como hacia el occidente entonces esa era la famosa el del la maldición era muy fuerte salir de ahí porque como que siempre uno salía como asustado como que tanta cosa yo me acuerdo que la segunda vez que fui ya fue más mucho más tranquilo y la tercera y la cuarta ya fue como vamos de una yo llevaba mis cosas llevaba mis celulares mis pertenencias pero pues nunca me robaron ni nada lo que les dije pero sí sentía como tal vez un poco de nervios pero no como el primer miedo de la primera vez de que yo verga yo uff que es todo esto y esa mano de gente mirándolo como a la entrada de estos quienes son tal cosa entonces también como yo era de colegio militar me daba miedo que por estar digamos calvo me la montaron como que uy usted es policía o algo así pero pues teniendo una cara de culica han pasado unos cuantos años sigo igual sigo con granos en la cara pero con esa experiencia ahí que nunca se olvida realmente y no me arrepiento de haber ido no me arrepiento de nada me gustó me gustó aprendí conocí esa parte horrible de Bogotá esa parte fea del país eso que el país siempre ha querido como esconder pero siempre va a estar ahí a menos de que algún gobernante haga algo de verdad lo conocí y pues quería compartirlo con ustedes espero les haya gustado este video espero se cuiden espero le den like espero comenten espero compartan cuídense mucho chao chau Gracias.